Buenos días, soy Rodrigo del Frente de Organizaciones en Lucha de la Regional Mendoza y venimos sosteniendo principalmente las actividades de comedores y merenderos tras la crisis que ha dejado y está dejando la pandemia del COVID-19 y entendiendo que la salida es colectiva desde abajo. Hemos suspendido la gran cantidad de actividades que teníamos a partir de esta crisis y no nos queda otra que reforzar los lazos solidarios en los territorios donde estamos insertos. Hoy por hoy en la provincia están funcionando alrededor de 5 comedores y 4 merenderos alimentando prácticamente día a día a más de 500 personas. Esto no es la única organización que lo hacemos, todas las organizaciones barriales estamos al servicio porque donde más ha atacado la crisis económica es precisamente en los barrios. Mientras tanto, tanto el gobierno provincial como nacional le seguimos disputando recursos porque no nos alcanza la mercadería para paliar la crisis. Todo esto lo venimos sosteniendo coordinadamente con distintas organizaciones a nivel nacional. Mientras tanto vamos reclamando también nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras porque ya se prevé después de esta crisis un 60% de pobres en la Argentina y la salida de eso tiene que ser colectiva y en el conjunto del resto de los trabajadores en un contexto donde hay despidos, donde no hay trabajo, donde se pone en manifiesto que el sistema vigente capitalista está colapsando por todos lados. Los primeros síntomas los vimos respecto al sistema de salud pero también lo vemos en el sistema de trabajo en su conjunto. Los infestados que hay en la Vida 31 en Buenos Aires y en distintos barrios del país demuestran el problema habitacional que están teniendo nuestros barrios y por eso nuestras exigencias van a reemplazar este sistema que creemos que tiene que ser con más impuestos para todos los ricos porque nuestra pobreza es su riqueza y la salida tiene que ser de la organización de toda la clase trabajadora.